Paterna se viste de gala en el pistoletazo de salida de las Fallas 2017. Cientos de paterneros y paterneras acudieron a las puertas del consistorio donde se llevó a cabo la crida. Paterna será la primera ciudad de España con un espacio municipal para almacenar pólvora. Paterna triplica los pinos tratados contra la procesionaria hasta alcanzar los 13.000. Paterna muestra su rechazo a que el autobús transfobo de Asteoír circule por el municipio. Soy Inma Clemente y como cada viernes te espero en Home TV, tu canal en Paterna.